La gloriosa radio Cuando uno habla de fe, es mucho más que un sentimiento. La fe es la adhesión a una persona, a Dios, ¿no es cierto? Y en el caso del cristianismo, a Jesucristo, como persona salvadora del mundo. Indudablemente que cuando uno habla de una pasión por un color, cuando uno habla de la pasión por un club, tenemos que entender la palabra pasión no como algo que nos hace perder la cabeza, sino que no es algo que nos hace apasionar, es decir, meternos a fondo, dando el lugar obviamente que tienen, ¿no es cierto? Porque siempre tenemos que recordar de que el pertenecer a un club es algo maravilloso, es hermoso. Más aún, a mí realmente me encanta ser de corona, en todo lado lo digo, y realmente me siento totalmente identificado. Los otros días me decían, por ejemplo, en Esperanza, Padre, ¿se va a ser hincha de tal club, de tal otro? Yo le digo, no, 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 a mí con Colón me sobra y me alcanza. Y Padre, ¿es hincha de un club de Buenos Aires? No, 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 con Colón me alcanza y me sobra. No me hace falta ningún otro club. Con él solo ya tengo todo lleno en mi corazón en cuanto al sentimiento futbolero, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que es algo que realmente llena el corazón, que nos hace también vivir, bueno, momentos de alegría, otros momentos de tristeza, pero en definitiva pasemos momentos difíciles, momentos muy lindos. Qué bueno es saber que el que es verdaderamente colonista nunca pierde su condición de tal y que jamás reniega de eso. Y eso me parece muy importante. Axel, si tuvieras que hacer por ahí una descripción del hincha de Colón, ¿pondrías fe, humildad, pasión? ¿Qué más agregarías? Mirá, la verdad que todas esas tres concepciones que pusiste están buenísimas, ¿no? Porque realmente es eso. Y además, nosotros los colonistas somos personas que realmente hemos pasado muchísimo sufrimiento, pero siempre estamos realmente al pie del cañón, como se dice, ¿no? No donamos la barca, seguimos adelante, porque realmente uno se encuentra con un club, con una pasión de que podemos decir que somos aquellos que permanecemos fieles, que somos incondicionales y que estamos siempre, pase lo que pase, pase lo que pase, estamos con el club de nuestros amores. Y entonces me gustaría añadir también una palabra, incondicionales con la sangre y luto. Sí, buenas noches. Axel, Fernando te habla. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Espero que usted también. Gracias a Dios, sí. Que lo trate bien el agua allá en Esperanza también, que estamos... Sí, también, también hay esperanza. Hay agua en Esperanza, sí. Además que nosotros también tenemos esperanzas, todavía quedan como 27, 28 fechas y tenemos todavía la esperanza de mejorar. Le hago esto de que usted decía de reunir, ¿no? Colón tiene esa característica, como no sé, usted lo verá en su parroquia, en su iglesia. O sea, tiene la capacidad de reunir desde el más humilde hasta el más pudiente, digamos. Y eso lo podemos ver en la cancha, no sé si usted lo... Veo que eso es lo que tiene Colón, digamos. Por ahí hay otros públicos que son como más segregados, hay públicos, qué sé yo, los millonarios, por ejemplo, más allá de que, bueno, hoy River tiene su... puede haber de todo, digo, pero Colón tiene esa identidad de reunir del más humilde al tipo más pudiente y además de eso, a todo esto, ¿no? Hacer una misa de la cancha y ahí ver todo, digamos, ¿no? No, realmente es eso. Incluso desde el comienzo fue así el club, ¿no? Siempre con mucha humildad, pero es increíble como personas destacadas en lo económico, en lo social, en lo político, lo que sea, también estaban así. Y estamos. Es decir, como el pobre, los que somos inundados, los que no se inundaron, los pobres, los ricos, o sea, Colón tiene eso, ¿no? Y genera una comunión tan, pero tan fuerte que realmente se ve que pasa todos los estratos sociales. Todos los estratos sociales, las concepciones religiosas o no religiosas. Es decir, en Colón nos unimos todos, en Colón estamos todos. Y realmente es tan lindo el sentimiento porque, miren, ya me... antes de llegar a Esperanza, ya la filial en Esperanza, ya me mandó avisar que está preparado un asado para compartir. Mirá vos. Qué bueno. Usted lleva el vino, creo. Qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo porque es esa recepción, esa comunión de corazones. Y es cierto lo que ustedes dicen. En Colón, miren, yo voy a la cancha desde el año 1970. Es decir, que he pasado situaciones del país muy, muy variadas, he pasado por situaciones religiosas, también de compartir, tantas cosas diferentes. Y sin embargo, siempre, lo que ustedes acaban de decir es muy claro, Colón une a todos. Colón no deja a nadie de lado. Y en Colón tienen lugar todos aquellos que tienen pasión por un color, que es el nuestro. Axel, vos sabés que... Yo hago una comparación, obviamente que yo soy católico, tomé la comunión y demás. He dejado por ahí de ir a misa y demás, te hago una confesión. Pero me acuerdo de algunas palabras del padre de mi barrio, que me decía, ante Dios somos todos iguales. Y me parece que ante Colón, en la cancha, me parece que somos todos iguales. No existe el que tiene el mejor auto, no existe el que tiene la mejor casa. Somos todos y quedamos, de alguna forma, formados dentro de la masa, que es la cancha. Sí, y justamente ese es el sentido de comunión, ¿no? De establecer un sentimiento que nos hace a todos iguales, vamos detrás de un objetivo y que en definitiva la peleamos todos juntos. Y eso es realmente muy, pero muy lindo, ¿no? Y qué lindo lo que acabás de decir, ¿no? Lo que te dijo el cura de tu barrio, que realmente es así, ¿no? La mirada de Dios es una mirada llena de amor, es una mirada llena de comprensión, es una mirada que realmente abarca a todos y que los pone a todos en su corazón. Y Colón es eso también, un club en el cual todos tienen cabida y en el cual no se establecen diferencias. Porque uno va a la cancha, uno comparte y en ningún momento te preguntan, vos tenés más, vos tenés menos, sino que todos nos abrazamos detrás de un mismo objetivo. Y eso es maravilloso. Es Colón. Axel, ¿cómo estás? Fabio es mi nombre. Hola Fabio, un gustazo. Igualmente. Mirá, queríamos saber todos acá en la mesa, ¿cómo nace tu amor por Colón? Bien. Mirá, vos sabés que papá era una... O sea, era socio de Colón. Papá me falleció hace 10 años, ¿no? Pero desde muy joven fue hincha de Colón. Y de pronto, uno como que lo ha recibido, lo ha mamado, y también con la gente que uno ha compartido en el barrio, con los que, cuando era chico, imagínate, yo empecé a ir a la cancha cuando tenía 10 años. Yo tenía 10 años. Y entonces, eso fue mi primer ingreso a Colón. Y en el año 1974, estaba en segundo año de la secundaria, comencé a ser socio de Colón. Y veía que justamente, ¿no?, en el grupo de amigos, de los compañeros de la secundaria, todos tiramos para el mismo lado. Éramos todos de Colón. Y bueno, ahí se fue gestando algo muy, muy lindo, pasar esa década del 70 que fue maravillosa en Colón. Después otro momento difícil. Y después como sacerdote, fíjense, ¿no?, que mi primer lugar de destino como sacerdote fue el centenario. Es decir, hasta Dios estaba marcando un camino. Realmente maravilloso, ¿no? Y después estuve en Santa Rosa Lima, un barrio fuertemente identificado con la roja y negra. Entonces, fue naciendo de esa manera. Papá era socio hincha de Colón. Y después también los compañeros, cuando era chico, tenía 10 años, después en la secundaria, fuimos todos detrás de eso. La Gloriosa Radio.